Hola mis amigos de mi canal de YouTube, Katira Mieres, La Sencilla 96.3, gracias por la sintonía, bienvenidos todos, espero que hayan tenido un día maravilloso, bendecido por el amor y la presencia de Dios en cada uno de sus hogares. Que Dios nos bendiga siempre a todos. Amén, amén, amén. Como cada día tenemos una frase para reflexionar, en esta ocasión vamos a reflexionar la frase que dice, a todo lo que te reste paz, súmale distancia, como debe ser. El que se ama a sí mismo y tiene amor propio, todo lo que le quite su paz y tu tranquilidad lo desecha automáticamente. No tienes que tener miedo de perder a quien no se siente afortunado o afortunada de tenerte. Las personas que realmente te quieren y te valoran y te respetan, te van a dar todo lo que tú necesitas sin que tú se lo pidas. Recuerda que nadie es bello por el marco de su cuerpo, sino por la arquitectura de su alma, por sus valores, por la manera en cómo te tratan, por esa forma tan auténtica y espontánea y genuina y natural. Dile siempre a tu mente cosas bonitas. Dile que vas a salir de esto, que vas a salir adelante. Dile que hoy será un gran día. Dile que eres único, única, valioso, valiosa. Dile que todo va a estar bien. Recuerda que quien domina la mente lo domina todo. Que la pobreza y la riqueza esté en la mente. Por eso debes aprender a no hacerte ilusiones con alguien que un día le importas y al otro día no. Eso no te va a generar paz. Eso te va a crear inseguridad, ansiedad, tristeza, desconfianza. Porque realmente cuando una persona está para ti, estará para ti en cualquier momento, a cualquier hora. Ojalá algún día entiendas que a lo que se quiere nunca se le hace daño. Una persona que te roba tu paz, que no te valora, que no te respeta, que no te sabe tratar, que no te sabe amar, que no te sabe hablar. No te quiere o no sabe querer. La paz llega cuando logras aceptar que no es como tú quieres, sino como Dios quiere. Por eso es que a veces Dios permite que muchas personas salgan de tu vida porque Él quiere darte lo mejor. Porque Él entiende que tú mereces lo mejor. Porque Él entiende que tú mereces un trato mucho mejor. No a la manera que el otro quiera. No que te quieras rato. No que te quiera cuando cuando le pique, cuando no le pique o cuando le sobre tiempo. Dios quiere que tú tengas algo que realmente, o alguien que realmente te valore 24-7. Que se sienta orgulloso, orgullosa de tenerte. Que te admire, que te motive a ser mejor cada día. Por eso es que Dios siempre toma el control de nuestras vidas. Porque no es lo que nosotros queremos hacer. Si no, siempre será la voluntad de Él. Si no, siempre será a la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Disfruta donde estás hoy. El tiempo no regresa. Las oportunidades son una y hay que aprovecharla. Por eso hay que aprender a ser selectivo o selectiva con las personas que están en nuestras vidas. Con el tiempo que vamos a dedicarle a las personas. Porque el tiempo que se va no vuelve. No te desanimes por cualquier adversidad o dificultad que se te pueda presentar en la vida. Eso es parte del crecimiento. Eso es parte de madurar. Esfuérzate. Continúa dando lo mejor de ti. Y nunca quites de tu mente esa frase que dice cosas buenas le esperan a quienes insisten y resisten. Y es así. La persona que es optimista, que se conoce a sí mismo, que sabe el valor que tiene, es resistente. Es persistente. Y nunca, nunca se rinde hasta lograr su objetivo, hasta lograr su meta. El proceso duele porque lo bueno cuesta. Pero la recompensa de Dios es inmensa y no tiene precio. Recuerda que la gente vale por lo que hace, no por lo que promete. ¿Por qué? Porque sus acciones hablan desde el fondo del corazón. Lo que usted hace con sus acciones es lo que usted tiene en su corazón. Por eso es que no espere la lealtad de todo el mundo. No todo el mundo es leal, no todo el mundo es íntegro en lo que dice o lo que hace. La lealtad significa respetar en presencia y también en ausencia. Y muy pocas personas hoy en día hacen eso. Te demuestran la lealtad mientras están frente a ti, pero cuando automáticamente no te tienen, se le olvidan los sentimientos hacia ti. Y eso no es un amor bonito. Eso no es un amor leal. Si la persona que amabas en algún momento no mejoró por ti, aún estuvo entregándole todo, es porque tú no eres la persona correcta para su vida. Y eso está bien. No se puede mendigar. No se puede forzar. Lo forzado no es saludable. Lo que no funciona, no funciona. Recuerda, una persona enamorada es capaz de reinventarse mil veces si es necesario, con tal de que tú no estés triste, con tal de no quitarte tu paz, tu tranquilidad y tu felicidad. Por eso es que la vida me ha enseñado que hoy estoy de pie porque Dios me sostiene. Camino firme porque Dios me sustenta. He caído, pero Dios me ha levantado. He cometido errores, mas Dios me ha perdonado. Soy imperfecta, pero la gracia de Dios está sobre mí. Y eso es lo que me da fortaleza. Eso es lo que me da ganas de vivir y de seguir hacia adelante. Y de saber a quién invertirle mi tiempo y a quién no. Porque el propósito de vida es ser feliz, ser feliz, progresar y vivir para Dios, no para el mundo. Ya después que una persona es adulta, usted no puede ser infeliz por darle paz y tranquilidad a una persona que no quiere lo mismo para usted. Por eso es que hay que amarse. Por eso es que hay que cultivar el amor propio. Por eso es que la vida me demostró que no puedes controlar la lealtad de alguien que no te valora y que no te respeta, que no tienen los mismos objetivos de vida ni la misma visión de vida. ¿Por qué? Porque la lealtad de alguien son tan libres como el viento. Las personas son como ellas quieren ser y a su vez pierden lo que quieren perder y a su vez están con quien quieren estar. Por eso es que lo que no es natural, lo que no es espontáneo, lo que no sale del corazón, no vale la pena invertirle tiempo. Sin importar lo que tú signifiques para ellas, la lealtad no se forza, los sentimientos no se forzan. Todo en esta vida debe ser espontáneo, natural, debe ser mutuo. Porque los sentimientos forman parte de las personas. Tu vida se llenará de extraordinarias oportunidades si sigues hacia adelante, si no te rindes, si sabes lo que quieres y sabes hacia dónde va. Trata de mantener tres reglas en tu vida para que sepas relacionarte con las personas, para que sepas seleccionar con quién debes estar y con quién no. Una de las reglas que debes de tomar en cuenta es no permitir que te mientan. Las personas que mienten no son reales, son falsas, son hipócritas. No permitir que te usen. La persona que te usan no tienen sentimientos reales hacia ti. Solamente te utilizan para su propio beneficio sin importar lo que tú sientas o dejes de sentir. Por eso, si algún día te cansas de una persona o si una persona quiere irse, solo dile, vete, ahí está la puerta, que te vaya bonito. Gracias por todo. Gracias por invertir tu tiempo conmigo. Y ya. Porque nacimos solos, solo no vamos. Nacimos sin nada y así mismo no vamos a ir sin nada. Todo en esta vida es prestado. No debemos aferrarnos a nada ni a nadie, mucho menos a personas que nos quieran quitar nuestra paz, que nos quieran quitar nuestra tranquilidad, que no tengan la misma sincronicidad, con nuestros sentimientos. Trata siempre de aprender día a día a sacar fuerzas de donde no la tienes, porque todo depende de ti. Abraza fuerte siempre a ese ser querido que está a tu lado y dile, ahí voy de nuevo vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, porque nada en esta vida puede ser fingido. Por eso yo nunca he fingido cariño por nadie, porque soy muy auténtica, muy directa, muy clara en todo, muy genuina, muy natural. y me identifico por eso, por dar siempre las cosas si las siento de corazón. Por eso lo que doy, lo doy con toda mi alma, con todo mi corazón, porque no me gusta la hipocresía, me gusta la transparencia, la espontaneidad, la espontaneidad, la naturalidad. aunque mi error fue en algunas ocasiones dedicarle mi tiempo a personas que realmente no valían mi atención, a quien solo querían saber de mi vida, o hacerme perder el tiempo. Pero eso me ha ayudado a detectar la gente falsa. La gente falsa solo es amable cuando le conviene. La gente realmente amable es amable siempre. Por eso siempre trata de buscar tu paz. Y como dicen por ahí, nunca piensen que no volverán a enamorarse. Hay atardeceres que aún no han visto. Y así como tú piensas en un amor bonito, y así como tú respeta y valoras el amor de los demás, así mismo hay persona en el mundo que piensan igual que tú. Solo tienes que esperar, solo tienes que enfocarte en tu vida, luchar por lo que quieres, hacer las cosas con amor, con dedicación, con entrega. Y todo va a llegar a su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Hasta aquí la frase del día, la reflexión del día para su vida cotidiana. Espero le haya gustado y le sirva para llevar una vida armoniosa y en paz. Porque la gloria es de Dios y todo el que tiene a Dios en su vida lleva una vida próspera, en paz, en armonía y en tranquilidad. Amén. Gracias por su fiel sintonía. Nuevamente, bienvenidos a los nuevos suscriptores desde mi canal de YouTube, Katy Ramírez La Sencilla 96.3. Gracias por sus deditos, me encanta saber que están ahí para mí. Eso me motiva a brindarle cada día a lo mejor. Cuídense mucho, gracias por sus bellos comentarios, se les quiere mucho, bendiciones, hasta una próxima. Bye. Hola mis amigos de mi canal de YouTube, Katy Ramírez La Sencilla 96.3. Gracias.